Dimite el presidente de Papa John's por emplear una expresión racista empleo la palabra «negrata» durante una conferencia en un comentario cuya intención era valorar cómo ha cambiado la percepción del racismo en la sociedad estadounidense, según informó Forbes John H. S. C. H. Nater, fundador de la cadena de pizzerías Papa John's, ha renunciado a la presidencia del Consejo de Administración de la compañía, después de conocerse que durante una conferencia celebrada el pasado mes de mayo empleó la palabra «negrata», según ha admitido el empresario. Por su parte, Papa John's International informó de que los directivos independientes de la empresa aceptaron la dimisión de S. C. H. Nater, quien el pasado mes de enero ya había abandonado el cargo de consejero delegado, añadiendo que «nombrará un nuevo presidente en las próximas semanas», durante una conferencia sobre comunicación izada en mayo por Papa John's. S. C. H. Nater, la agencia de marketing y la agencia de marketing Laundry Service, el empresario usó la palabra «negrata», en un comentario cuya intención era valorar cómo ha cambiado la percepción del racismo en la sociedad estadounidense, según informó Forbes. En este sentido, el propio S. C. H. Nater confirmó haber empleado la controvertida expresión y pidió disculpas públicamente. Las informaciones que me atribuyen el uso de un lenguaje inapropiado e hiriente sobre razas durante una dinámica de medios son ciertas, reconoció el empresario. Independientemente del contexto, pido disculpas. El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad, añadió.